La experiencia que se está dando últimamente en las gestiones de organismos públicos sobre el tema de gestión de calidad con certificaciones tipo ISO 9001 está creciendo en forma muy marcada. Es una de las características más notables que vimos en el año 2012 que tenemos previsto para el 2013 desde parte del área de certificación de IRAM. Una certificación, como en alguna manera lo mencionaba acá el licenciado, involucra a todos los actores de la institución y produce un efecto justamente de motivación muy grande, lo cual redunda en definitiva en una mejor calidad de trabajo. Un censo de población es un operativo donde se mueven muchos millones de pesos y la transparencia en la gestión es absolutamente imprescindible. En este sentido, y la buena administración obviamente, en este sentido hemos estado trabajando en control de calidad de todo lo que ha tenido que ver con compras y contrataciones en el INDEC durante todo el periodo participaron muy activamente todos los trabajadores del área y hoy día estamos festejando que IRAM ha certificado la gestión en la calidad en el instituto. Los participantes del área de compra y contrataciones, bueno, efectivamente son los elegidos en este momento y los que se sienten absolutamente honrados porque saben que independientemente de lo que sea la imagen de algunos medios, se trabaja con alto nivel de eficiencia y de rendimiento en el instituto. Y este proceso va a ser aplicado a las distintas áreas, tanto a las transversales como a las productoras de estadísticas oficiales.